La Universidad Tecnológica de Uruguay Con nosotros aquí en Helsinki tenemos a Rodolfo Silveira, que es director de la Universidad Tecnológica de Uruguay. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Ha estado aquí en Finlandia antes? He estado antes, sí. Yo hice mi PhD en Suecia y entonces venía bastante seguido. ¿Entonces estás acostumbrado al frío? Bueno, en realidad ahora no tanto, pero cuando era más joven estaba más acostumbrado, me parece. Uno aguanta, sí. Bien, empezamos con el acuerdo. UPM y la Universidad Tecnológica firmaron un acuerdo. ¿En qué consiste? Sí, nosotros como somos una nueva universidad en Uruguay y estamos muy convencidos de que la asociación entre la universidad y el mundo privado, el sector privado, el mundo del trabajo, son de las cosas importantes. Y el acuerdo que firmamos con UPM fue fundamentalmente un acuerdo que involucra el apoyo de UPM con una donación importante para la universidad que a su vez nos permitió a nosotros hacer nuestro primer instituto tecnológico regional. Y para nosotros realmente fue un hecho muy significativo porque tenemos hoy por hoy profesores que trabajando en UPM son también docentes nuestros y yo creo que para el Uruguay tener una oferta educativa en el interior del país donde los estudiantes no tienen que trasladarse a estudiar hacia Montevideo fundamentalmente. Uruguay es un país macrocefálico, en verdad, todo está en Montevideo. La oferta educativa triplica la de Montevideo a la de todo el interior. O sea que esto es parte de un proyecto mucho más ambicioso y mucho más grande pero en donde creemos que empresas como UPM que tienen el concepto de responsabilidad social como parte de su tarea, para nosotros es muy importante. Es un ganar-ganar. ¿Y la cooperación de UPM con la universidad van a trabajar? Bueno, ahora, como decíamos antes, primero hubo una importante contribución en lo que tuvo que ver con los fondos para comenzar a utilizarlo para la construcción del edificio. Nosotros complementamos esos fondos con dinero genuino del gobierno y la idea es que tenemos participación de los docentes de personal de UPM que es docente de UTEC y a su vez la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen sus pasantías dentro de lo que es la planta o la posibilidad de que los productos de investigación hagamos acuerdo para hacer proyectos de investigación conjuntos que pensamos que es parte de lo que la universidad tecnológica propone, ¿verdad? El proyecto de investigación y de desarrollo conjuntos con el sector productivo está en los pilares de esta concepción universitaria. ¿Y cuál es la perspectiva a largo plazo de este acuerdo que tienen con UPM? Bueno, a largo plazo yo creo que las expectativas que nosotros tenemos y esperamos que se cumplan es que fundamentalmente no solo nos involucremos en las áreas de la enseñanza, sino también en lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Yo creo que UPM es una de las empresas que en el mundo ha evolucionado el caso este, bueno, de todo lo que es el Biofor y todo este tipo de cosas ha evolucionado de, ya no, el papel es un producto más hoy cada vez el agregado de valor y conocimiento a eso parte de la investigación y el desarrollo y a eso es a lo que estamos apostando en la investigación y el desarrollo podamos ser socios de alguna manera en este camino que emprendimos juntos, ¿verdad? Ha dicho, yo he escuchado alguna entrevista que ha hecho en el pasado y has dicho que hay muchos Uruguay dentro del Uruguay me gusta esa frase, pero ¿qué tipo de Uruguay va a tener entonces el litoral después de esta, de la construcción de la Universidad Regional? Claro, hay que pensar que por ejemplo si uno mira el Uruguay, Uruguay produce alimento para 30 millones de personas hoy en día y somos 3 millones y medio o sea que básicamente nuestra fuente de exportación son alimentos con más o menos valor agregado la zona donde está UPM es una zona, una tierra muy rica allí se produce mucha soja también y es un desafío para el Uruguay agregarle valor a esa producción a fin de que aumente de alguna forma los beneficios para el país, ¿verdad? Y el valor se agrega con el conocimiento no hay otra y eso de que hay varios Uruguay dentro del Uruguay es porque es muy distinto trabajar en una zona litoral como es esta, litoral oeste del Uruguay a trabajar en la zona norte donde hay frontera seca con el Brasil donde la producción es básicamente ganadera mientras que acá es un uso intensivo de suelos o la forestación entonces yo creo que a esas realidades es que tiene que adecuarse un poco también la oferta educativa porque es lo que está reclamando el territorio ¿verdad? el medio en el cual la universidad trabaja y construye Supongo que todavía es difícil decir exactamente de dónde van a venir los estudiantes de la universidad regional pero ¿tú crees que van a venir, por ejemplo, de Montevideo también? Bueno, en este momento el día 24, 25 de febrero de enero se abrieron las inscripciones y hay muchos estudiantes de Montevideo inscribiéndose en los cursos del interior si nosotros logramos digamos revertir el flujo de estudiantes desde el interior hacia Montevideo digamos expoliando al interior de alguna manera ¿verdad? porque de alguna manera la gente que se va del interior es muy difícil que vuelva porque después hay que volver y bueno y uno ya estudió y tuvo novia se casó tuvo un hijo consiguió trabajo se instaló y no vuelve al pueblo ¿para qué? ¿para qué va a volver al pueblo? entonces si logramos revertir eso creo que yo me voy a sentir muy satisfecho por lo menos ok ven muchas gracias no, gracias a ustedes por favor